Para mí es un orgullo recibir este premio, más que viene de un club tan grande, no solo acá, sino en el mundo entero. Este premio lo voy a tener en el recuerdo mío como uno de los mejores premios que me dieron, principalmente porque es un premio fuera de mi país, Argentina. Es el primer premio que voy a recibir, por eso estoy muy contento, muy orgulloso. Y bueno, lo voy a disfrutar con toda la gente de mi club independiente. Gracias a ellos hoy puedo estar acá recibiendo este premio del Atleti, porque independiente fue mi club desde toda mi carrera, 20 años defendiendo esa camiseta, que la defendí con pasión, que la defendí queriendo ganar todo lo que jugábamos, porque empecé en ese club desde chico, desde los 15 años, y terminé con 37 años cuando me retiré del fútbol y jugué nada más que en ese club. Por eso este premio creo que es algo que todos los hinchas de Independiente lo van a disfrutar por lo que me quieren. Así que le agradezco muchísimo al Atleti. Ojalá este premio sea un incentivo para muchos jugadores que cambian de clubes y saben que la pasión que pone el hincha por el club, hay que tratar de respetarla más, porque el hincha es el mejor que tiene un club y eso es lo que uno siempre pensó.